Música Estamos en el departamento de Antioquia, en el municipio de San Carlos, cuya comunidad resultó afectada en los últimos días por la creciente súbita del río San Carlos y sus afluentes, las quebradas, la villa y la iraca, lo que ocasionó la inundación de varios barrios. La quebrada se desborda aquí en este lado y entonces se represó con el río, que el río estaba muy grande, se represó y entonces inundó todo esto de aquí para allá. Gracias al trabajo articulado de las instituciones del orden local, departamental y nacional, incluido el equipo regional Antioquia, la Defensoría del Pueblo, las 250 familias que resultaron afectadas por esta emergencia han venido retomando la normalidad de sus actividades. ¿Qué tengo que decir? Honestamente, agradecimiento total a la institucionalidad. Policía, Ejército, Defensoría del Pueblo, Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, este caso, como lo ha ocurrido en las últimas semanas en otras regiones del país, son solo una muestra de las emergencias que podrían presentarse, según las advertencias hechas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Ante las afectaciones que hemos podido verificar directamente en el territorio, como Defensor del Pueblo hago un llamado a todas las autoridades, particularmente a las gobernaciones y alcaldías, a no escatimar esfuerzos para tomar las medidas necesarias que permitan prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida, la salud, la vivienda, la economía y la movilidad por el territorio de las comunidades.